Este Consejo Deliberante va a emitir un comunicado de total repudio a los hechos de violencia avertidos y vividos de cualquiera de los dos sectores, como bien hacía referencia Guillermo, también un policía resultorido, pero acá lo que se estaba juzgando es la violencia desmedida por parte de un Estado que viene avasallando los derechos de los trabajadores, que creo que ya es un plan esto y que tiene como cómplice a parte de la justicia cuando desde hace un tiempo y específicamente en este tema han puesto por delante el Código Penal, que es el que la Constitución avasallando un claro derecho a la protesta, que también se suma a un fallo inédito de la sindicalización de la protesta, que si no estás sindicalizado no tenés derecho a protestar como trabajador y un fallo hace muy poco tiempo que el gasto de litigio, si perdés un juicio laboral, va a correr por parte del trabajador. Lo que hizo el repudio a la cuestión que hoy tuvieron que vivir los trabajadores, que dije que creo que Triaca tiene que tomar el rol que hoy cumple más en forma y hacer lo que tiene que hacer y no andar paseando y dando conferencias por distintos lados y no haciendo su trabajo. Pero bueno, esto no quita que pase acá en Las Heras, hay empresas en Las Heras que han sacado gente en el último mes y veo que no se están haciendo cuestiones y creo que del Ejecutivo tampoco se está tomando en cuenta estas situaciones y ojalá que todo esto, por el bien de la Argentina, esto cambie y esto es muy lamentable, como decíamos, son manos de obra y manos de obra. El INDEC mentía con Cristina, bueno, ahora con Macri no miente más y como dije, ya hay más de 3 millones de argentinos que hoy no tienen trabajo, el número oficial, y todos sabemos que siempre ese número oficial es un poquito más alto, entonces creo que es preocupante la situación que hoy se está viviendo y bueno, esperemos que cambie para el bien de todos. Nos llama la atención la falta de autocrítica, como en tantas cosas que hoy se preocupan tanto por algunas cosas y durante muchos años ni se acordaban lo que les pasaba por al lado, como es el tema de los empleados que quedan despedidos hoy en una empresa que no es de nuestra localidad y durante muchos años hicieron oídos sordos cuando el frigorífico echaba gente o cuando Leica cerraba, en esa época no se preocupaban, entonces creo que hay que tener una cuota de autocrítica, si vamos a pedir algo también hay que reconocer que en su momento se callaron la boca y no dijeron absolutamente nada. Gracias. 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 Gracias.